Se inauguró nuevo alumbrado público en la calle Ramos Mejía. El intendente Matías Rapalini, Carlos Villalba, subsecretario de Servicios Públicos y demás funcionarios del gabinete, concejales y vecinos estuvieron presentes para encender este importante avance para el barrio. Sí, realmente esto es un proyecto que inició Aníbal en su gestión anterior. Hoy Matías lo está concretando. Lo que se ha colocado hoy es sodio halogenado en lo que hoy tiene el alumbrado público, el Maipú, en toda la ciudad, en las armas en Santo Domingo. Y bueno, siempre trabajando por el bien común y en especial para llevar a los vecinos la parte lumínica que es lo que estaba faltando en este barrio. Estamos muy contentos por seguir con este gran proyecto que había dejado Aníbal para que se terminara. Realmente contentos porque ahora todos los vecinos van a tener lo que lo tanto estaban pidiendo que es toda la parte de la luz. Y bueno, como decía, el hormigón se hizo el año pasado. Y bueno, en algunas cuadras que está faltando se estaba terminando de hacer las cloacas. Así que realmente este barrio ha sido muy beneficiado con todos los proyectos que la gestión anterior había pensado. Y bueno, obviamente lo estamos terminando de ejecutar. Seguir trabajando para todos los maipuenses. Y obviamente esto es una parte. Seguir trabajando porque se viene una gran reestructuración en todo lo que es la luminaria del Maipú, que es a través de la luminaria LED. Estamos haciendo las licitaciones. En principio ya hay como 10 empresas que se van a presentar para lo que es la visitación. Así que bueno, en este momento se están haciendo las pruebas. Principalmente se están haciendo en lo que es la plaza y sus alrededores. Así que bueno, disfrutando de todo esto que realmente viene con una inversión que viene de la provincia. Esta inversión es el préstamo que pidió la provincia. Y el endeudamiento que nosotros destinamos en lo que es el presupuesto de seguridad lo destinamos para hacer todo lo que es la parte luminaria y todo lo que es la cuestión de cámaras. Así que muy contentos porque bueno, sabemos que esto les va a tener un gran beneficio para todos los maipuenses y que lo vamos a disfrutar entre todos, que es lo más importante. La cantidad que se ha dispuesto por Matías a hacer el proyecto, que son cerca de mil luminarias, en la provincia de Buenos Aires no existe, salvo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, autopista de La Plata de Buenos Aires. Sé que en el Mar del Plata hay 200 luminarias, o la Barría también, o algunos bulevares, pero no en la magnitud que la gestión de Matías ha impulsado para hacer el total de la que es el alumbrado público en Maipú, también Santo Domingo. Nosotros hoy contamos en el equipo de alumbrado público con cuatro agentes, una hidrogrúa. Ellos están en condiciones de colocar entre 25 y 30 equipos por día, o sea, de 7 a 1, o sea, turno mañana, lo que es el trabajo municipal. Las etapas que ha planeado y ha hecho Matías son de tres etapas, de 333 lámparas equipos por etapa, así que estaríamos más o menos en los 40, 50 días más o menos de colocación, siempre y cuando la clemencia del tiempo no fue una mala pasada. Desde el inicio de la gestión, Matías, has estado viajando mucho, yendo y viniendo en busca de recursos, en busca de alianzas con distintos organismos provinciales y nacionales. ¿Cuál es el próximo paso? Bien, como decía, mañana vamos a estar, tengo una reunión en La Plata, vamos a estar visitando al Instituto de la Vivienda para seguir trabajando por lo que es la parte de la vivienda de acá, del barrio de acá atrás, y el de otro barrio para ver cuánta es la cantidad de casas. Sabemos que la provincia nos da un gran apoyo, pero bueno, como decía Lorena, tenemos que recalcar que todas estas obras se hacen con todo lo que es por administración. Por administración se llama cuando lo hace el municipio, con los empleados del municipio, y esto hace que se abaraten mucho los costos y se puede hacer mayor cantidad de obras, ya sea se puede hacer mayor cantidad de cuadras de hormigón, se puede poner mayor cantidad de luminarias, bueno, todo porque realmente sin el apoyo de todos ellos, de todo lo que es la gente, desde Carlos para abajo, bien, se puede trabajar en lo que es la parte de servicios públicos, que es la cuestión que está a cargo del alumbrado, y obras públicas, todo lo que es el hormigón, y bueno, cada área va aportando desde su lugar para que todo pueda ser con los recursos propios del municipio, en el sentido con el recurso humano, que es lo más importante, y obviamente estamos trabajando para que todo lo que venga hacia Maipú se pueda hacer desde la administración, por administración. Realmente destacar la labor de los empleados municipales, que es esta obra, así como el hormigón y todo lo que se ha hecho, es con la mano de obra del empleado municipal, que le pone esfuerzo, que le pone ganas, todo para ver a Maipú mejor. Gracias.